qué tal vanitas como están bienvenidos una vez más al canal hoy estamos en otro vídeo de que se llama y vamos a ver el mejor mazo anti meta o digámosle el mazo counter de este meta porque la verdad está muy muy bueno sin más como siempre muchas gracias a toda la gente como siempre que está apoyando acá el canal que está dando con todo recordarles que vamos a estar en directo también más tardecita en mi canal de tweets abajo en la descripción van a encontrar todas mis redes sociales y aquí abajito como ven debajo de la cámara también van a ver sus comentarios así que no te olvides de comentar y dar tu opinión sobre el mazo cualquier otra cosa en una petición que tengas idea lo que sea saludo etcétera un abrazo y un beso y un besito a todos tenemos acá el brazo counter el macito bello y hermoso de sabueso de lava y porque es counter pues tiene flechas tiene el rey esqueleto dragones y la fénix que todavía sigue fuerte pero la máquina ahora minerito y lápida ahorita se están viendo muchos 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 pero demasiados masos con lo que es las arqueras y lanzafuegos y que las mata las flechas los dragones también son bastante útiles y la fénix también además de la máquina voladora no se están viendo tantos masos como la de fuego si obviamente siguen habiendo pero la flecha está presente en prácticamente cualquier mazo el meta porque las arqueras están bastante fuertes y la están usando mucho entonces pasemos a ver qué tal nos va y bueno panitas vamos contra el panacris ahorita es el momento donde supercell como siempre tan tan picarón tan simpático supercell agarra y me saca un verdugo se imaginan ya me saca un verdugo y dice no tú estás sacándole counter al meta bueno yo te saco un counter me saco un mazo de verdugo y ahí queda así como ok porque la verdad sería bastante feo el verdugo contra este mazo pero masitos de arqueras ese estilo la verdad lo llevamos bastante bien los mazos de clon que sé que muchos les molesta pero aquí por ejemplo me quito eso me quito eso tranquilamente ok tiene rayos no hay problema nosotros ponemos esto por acá los dragones muy bueno que tenga rayos mira mira que ya tiene flechas y todo el mundo está llevando flechas siempre en algún mazo hay flechas muchachos tengamos eso en cuenta hay flechas en todos los mazos entonces si llevar arteras puede llegar a ser contraproducente pero hay bait de flechas como yo se los mostré en el vídeo de hace dos o tres días de mi mejor más el mazo que me enamora el mazo que me encanta de este meta que uno de morterito va lindo y es un bait de flechas y que va bastante bien entonces eso también sería una muy buena opción what the fuck acaba de hacer este brother la peor torre infierno que he visto en mi vida les juro por lo que más quieran es la peor torre infierno que yo he visto en mi vida se los juro es horrible esa torre infierno horrible o sea es que no tienes no tienes sentido esa torre infierno alguno si estuviera ahorita en Twitch alguno diría torre infierno a mi novia ah bueno vamos ganando o sea y voy con bastante ventaja porque el rival se tuvo que gastar más cosas para poder defender ese sabueso también manera y como ven con un sabuesito yo pongo rey escaleta de atrás puede ser una buena opción como puede ser mala a la vez voy a poner una máquina voladora este chamo está en liga 6 sabe jugar no se pregunto o sea no 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 entiendo no entiendo no entiendo que está haciendo yo no entiendo yo 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 estoy impactado o sea no 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 estoy entendiendo nada mira esa máquina voladora pum la deja nada en la torre pero yo yo muchachos yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando nada absolutamente nada nadita nada vamos a ver que se veía eso perfecto metemos unos dragones hermosos bello y hermoso el sabueso ya hizo su trabajo mira eh chiquit chiquit defendido todo a todas estas me hizo bastante daño no sé en qué momento pero me hizo bastante daño o sea no no tengo ni la menor idea en qué momento me hizo tanto daño sinceramente pero ya yo gané esta partida contra el señor de las torres infiernos pero así mismo que vamos contra el para estanque vamos contra el brother este estanque le voy a poner unos dragones desde acá tranquilito relajado sin problema voy a poner lápida así chill tranquilito ok bien saben que pongo una máquina voladora y la y defiendo eso bastante bien mira fénix acá perfecto todo todo lindo todo hermoso todo maravilloso mira acá nuestra primera lanzafuegos y no me gusta nada que tenga por favor dime que matamos a la bruja madre gracias que la bruja madre puede ser un problema para nuestra lápida si hay que tener cuidado vean que con las flechas no hay mucho problema con las lanzafuegos arqueras entonces casualmente tampoco supercell me ha puesto unas arqueras por cierto a todas estas voy a poner un sabueso de la de atrás me va a hacer daño con el horno eso no lo voy a poder evitar mucho al menos que ponga esta lápida aquí me pone el peor veneno muchachos pero hoy 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 la gente me está jugando como de arena 2 o sea what the back o sea ese veneno malísimo vamos a ver yo pongo yo pongo una máquina voladora tú le damos a eso perfecto pongo una fénix para matar a esa valquiria rápidamente esa fénix de él también acá medio 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 y mira sabes qué y si lanzó un minero acá lanzó un minero tú mira eso mira eso la fénix tanqueando a la máquina voladora uy bien perfecto miren eso es la rima y eso es la rima y eso es la rima y eso es la rima por favor tenías que no me la puedo creer bueno nosotros aquí mira esa máquina la máquina voladora lo importante que fue miren que detalle técnico miren que si no matas a la lanzafuegos la verdad puede ser un gran problema igual nos activamos torre que era un poquito lo que yo buscaba ya le activó la habilidad del caballero yo pongo esto simplemente para matarlo más rápido la bruja con los esqueletos del rey esqueleto no hace mucho la verdad es bastante meh pongo la lápida por aquí para defender pongo esto por acá pongo ahora sí un minero para que se distraiga perfecto bien porque yo sabía que iba a lanzarme el veneno ahí perfecto ya con eso estamos defendidos tranquilitos sin mucho detalle y yo coloco ya una un sabuesito de lava que me va a ayudar bastante eso llega a torre pero de calle mira pongo las flechas acá un error de él haber puesto todo eso junto ya nosotros aquí simplemente es esperar a que el sabueso termine llegando o puedo llegar y ciclar un minerito y terminamos haciendo torre bueno mira ahí un sabuesito de lava listo para casa para todo y terminamos ganando la partida vean que el mazo va de maravilla es una lindura para la gente que ame los sabuesos de lava que sé que varios de mi canal ama los mazos a hueso este mazo va increíble para este meta va hermoso y venimos contra el pana baltasar así la buena alto nombre baltasar no me acuerdo de qué película era eso pero también es parte de la historia pero ahorita no me acuerdo exactamente de qué vamos a ver aquí rápidamente aladín no sé muchachos no me acuerdo estoy muy dormido venimos acá tranquilamente contra este dragón eléctrico y pongo esto por aquí tuve la máquina voladora excelente maravillosa trabajando como ti y como siempre como tiene que ser como rápidamente hace pum 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 pin pum pan y bueno lamentablemente se mira caballero no me gustó nada bien nosotros aquí mira de tuqui dale 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 su huesito ahí rápido pégale al chabueso al chabueso no a la fénix hay paciencia por favor ok nosotros estoy con tranquilidad mira muy perfecto es la tranquilidad la paciencia es una virtud en este juego señores y acá máquina voladores y está pim pum pam pim pum pim pim pum 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 pim pum pam pink tranquilito rockit pico y no metemos mielito acá pum 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 hacemos daño perfecto huyo ehhh me lo devuelve pero igual miren el daño que estamos haciendo locura y vean como todavía no me han sacado arqueras si es supercell y dice hay que yo no te voy a dar la posibilidad de que te que tengas counter juan no te la voy a dar Entonces cosas de la vida Ah, bueno, rey esqueleto Tranquilita De visto dado Baltazar creo que tiene una pinta Que se rindió No, no se rindió Bien hecho, Baltazar No te rindas Esa es la actitud Esa es la actitud Que yo busco en un rival Vamos, rey esqueleto Ok En la lápida Por si acasiño Porque eso no va a estar En algunas flechas aquí Rápidamente Perfecto Qué buenas flechas Qué lindo Qué hermoso Maravilloso Magnífico Trepidante Hermoso Vamos aquí Mira, ese huesito Y ya está Ya, esto ya Ya Mira, máquina voladora Por acá, por este lado Para que le pegue Al dragón eléctrico Porque no me interesa Que le pegue a lo demás Y miren ahí Ese daño Perfecto, hermoso Maravilloso, magnífico Espléndido Tuku, 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 tuku Las flechas Perfecto, todo hermoso Tiki, tiki, tiki Uy, lamentablemente Esa fénix va a revivir Pues le quedan 26 segundos ¿Cuánto puede soportar Este rival con eso? Ok, Larry Uy Ok Fénix Activa habilidad Ok, me hace daño Pero nosotros Defendimos Y bien Y defendimos Bien Hermoso Terminamos ganando Otra partida más Y subiendo ahí en liga Con este mazo Que está Tiki, 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 tiki Vamos con todo Papá Bueno, panitas Seguimos subiendo acá En liga 6 Estamos ahí Ya no necesitan más cartas La verdad Vean que el mazo Está hermoso La verdad Va muy bien En este meta Como ven Para defender Lo que sería lanzafuegos O arqueras Va excelente Y contra otro tipo de mazos También va De manera magistral Sin más Déjame en los comentarios Cualquier duda que tengas Cualquier propuesta de video También que tengas Me la puedes dejar en los comentarios Y sin más Los espero En el siguiente video Chau Chau